Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planetary Confine Bienvenidos a un nuevo vídeo, antes que nada, como siempre, les doy las gracias por estar aquí día a día Y vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior Como sabéis, he estado... Vamos, como os comenté... Como os comenté que iba a hacer en el capítulo anterior, fuera de cámara He estado haciendo un poquito de... Filtrando un poco de arena Y fijaros todo lo que me han dado Me han dado bastantes cosillas, ya las están un poco colocadas en los cofres Y bueno, vamos a hacer el horno, que era lo que nos pidieron en el episodio anterior Yepa 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 Tengo que ir de una en una, sé que es un poco de coñazo Pero no me deja hacerlas todas, para que ahí os lo veáis Ya tenemos ocho Y ahora deberíamos de poder hacer un horno Perfecto Ahí está Los hornos creo que los voy a dejar fuera, incluso Fuera... Aquí Es que... Aquí al final me voy a quedar sin espacio, ya verás ¿Dónde los puedo dejar? Xandron y Sprawin ¿Esto qué es? ¡Hostia! Un atormento de arena ¿Veis? Esto no lo había visto Uh, cómo es... Yo me imagino que me deshidrataré rápido Esta va a ser la zona de los cofres Vamos a ponerle aquí Bien, tenemos coal ¡Joder, qué ruido! ¡Por favor! Forging steel To forge a galvanize the steel ingot You will need Three iron ingot Three zinc ingot And Tres De coal Y O charcoal ¿Vale? Es el precio a pagar Pero el steel Es un importante material En el Crafteo de herramientas Joder Hermano Vale, pues vamos a... Mientras sigue la tormenta de arena Vamos a coger esto en un momento Vamos a mirar cómo se hace el galvanize 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 Style ingot Vale, ahí lo tenemos Bastante sencillo ¿Y cómo sacamos esos lingotes? Bloques Bloques Ah Eh, mío Tenemos que coger los sores que tenemos Me imagino Y ponerlos Ponerlos Juntarlos, vamos Por favor, para allá Por favor Voy a llevarme esto de aquí Vamos a ponerlo en este lado Y esto de momento lo guardamos aquí A ver Yo debería de poder coger esto Y debería de poder hacer así Perfecto 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 Vale, ya no puedo hacer más Vamos a hacer una cosa Voy a poner esto aquí Y esto aquí Vamos a hacer un poco de charcoal Porque si no nos vamos a quedar sin él Voy a coger las piedrecitas que tengo aquí Por fin ha parado La mierda esa Voy a coger las piedrecitas que tengo aquí Vamos a hacer otro horno Estaría bien poder hacerse una pala Para coger bastante tierra Vale, ya tenemos ahí ocho Ya no necesito más Perfecto Y ahora Así podemos Teniendo dos Dos de estos Podemos hacer Mientras aquí sale esto Ponemos esto aquí Y aquí podemos ir quemando Las cositas que vayamos sacando Efectivamente Uy, qué bichos Bien, vamos a coger el iron No lo puedo hacer así, tío Es un poco coñazo hacerlo de uno en uno, eh Todo se ha dicho Porque esto, bueno Esto dentro de lo malo Pero cuando haya que hacer cosas Me imagino que habrá que hacer cosas Un poco más trabajosas O más trabajadas Mejor dicho Va a ser un poco pelmazo Seguro Y ahora el... Oro Aunque oro no sé realmente Para qué necesito Pero bueno Vamos a transformarlos todos Ya digo que yo Seguramente entre episodio y episodio Lo que me quede es haciendo bastante Bastantes cosas de estas Básicamente para No daros el coñazo a vosotros De que estéis aquí viéndolo todo el rato Vamos a guardar esto aquí Porque es bastante sencillo Tampoco tiene mucha historia Me gustaría poder hacer Alguna especie de Bajada Ahí Va un poco lagueado No entiendo muy bien por qué ¿Cuántos FPS tengo? 112 No va mal, tío No entiendo por qué balaje No tiene un servidor ni nada Estoy jugando yo solo Bueno, va un poco lagueado No entiendo muy bien por qué Os pido mil disculpas No, no sé Me imagino que... No sé Es que no... Fijaros los FPS No entiendo por qué Pero bueno Cosas de Minecraft Ya sabéis que Minecraft es un poco especial En algunos aspectos Pero bueno Vale, ya tenemos unos 15 Que con esto yo creo que Tenemos de momento de sobra Y como recordáis Echando aquí Y echando aquí Pues baladeado hasta esto Echando aquí Fijaros lo que tarda Madre mía Por favor Echándolo aquí Pues te va andando Todo el rato Cositas Vale Esto es muy parecido Como ya digo No es que sea muy parecido Es que es igual Exactamente a lo que A lo que hacíamos en En el mapa de Crash Landing Que de hecho lo tengo todavía por ahí Lo que pasa es que se me ralentiza bastante el PC Cada vez que lo abro Porque es un mapa en el que Consume muchos recursos Y ahí fue fallo mío De empezarlo Y no... Y no haberlo esperado Cuando debería haberlo esperado El mapa sigue estando ahí Lo mismo vuelvo a retomar la serie algún día Ya veremos La dejé a la mitad Me jodió bastante Pero es que ya digo Que cada vez que abría el mapa Grababa 20 minutos Y me era imposible Hacer nada más Me refiero a imposible Hacer nada más En el sentido de que Intentaba cerrar el juego Y tardaba como cosa De 10 minutos En cerrarse Una barbaridad Encima no se cerraba bien Cuando llevaba un tiempo en el mapa Me empezaba a lagrear muchísimo O sea Un auténtico dolor de webs Como se suele decir Vale Vamos a dejar aquí todo esto Y como veis Es bastante sencillo Es ir sacando cosas de estas Y ya está Vale Tenemos 7 de zinc Vamos a Llamar el iron 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 No iron Por favor iron Que bien lo he dicho 1, 2, 3 1, 2, 3 Cojo 3 Porque son los que necesitamos Para hacer el Para hacer el El galvaniser Y aquí otros 3 Y terminaremos Terminaremos la misión Joder No se que me pasa hoy No soy capaz de hablar bien ¿O qué? A ver si A ver si los termino Debería hacer saplings Voy a beber un poco Porque Porque hay que ahorrar de todo Como veis No estoy ni siquiera Comiendo Porque hay que ahorrar De todo En este En este mapa Vale Nos falta uno más Eh Me imagino Me imagino que habrá Alguna forma De hacer que Lo diré Que tengamos Un sustento De agua Y de comida Estable O por lo menos Medianamente estable Venga Vale Perfecto Y ahora es Arriba esto Aquí esto Y aquí esto Perfecto Galvaniser Mira nos han dado otro Genial Y Leave me alone I think Ah Uno de dirt Block No es realmente Muy útil No te permite Hacer mucho Así que pongamos Eh Hojas O cojamos Hojas Para darle Un mejor uso Usado el galvaniser Steel Para hacer Unas Tijeras Y luego Empiezo a coleccionar Hojas Y te enseñaremos Que hacer con ellas Vale Lo puedo hacer Aquí Me imagino No Habrá que hacerlo Aquí Ahí está Tenemos Las Tijeritas Para ver Que hacer crecer Eso Me gustaría Poder hacerme Una cama No se si Hay manera Vamos a mirarlo En un momento Voy a mirarlo No se si me Podría Joder Le he dado Módulo No se si me Podría Hacer una cama A ver Estos son bloques Rest on torch Power No 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 Vamos a set Sapling Palos Circuitos Esto me imagino Que lo veremos Más adelante Food and drink Anda mira Podemos hacer Carne de zombie Con la sal Perfecto Vamos a hacer Galletitas Aunque de momento No se como Se pueden hacer Bastantes cosas Joder No se como No No parece que haya Ninguna cama Ya Esto Podemos hacer Barriles Esto no tengo Ni idea De lo que es El desconstructor Ni todo esto Ni idea Bueno hay bastantes Bastantes crafteos Pero no No nos podemos hacer Una cama Es un Putadón Pero bueno Que le vamos a hacer Vamos a coger De esto Vamos a hacer crecer Ese árbol Perfecto Y vamos a coger Unas otras estas Recompletado Ahora estoy Pelado Volentero Sabéis No vengáis Creepers Perfecto No viene nadie Y vale A ver que nos dicen ahora Aiding the Kai Con nueve leaves Tú puedes hacer Eh Foliaje húmedo Es decir Sí Foliaje húmedo No es muy No es muy útil Si puedes secar El wet foliaje Es decir El foliaje húmedo En un horno Puedes conseguir Foliaje seco Y luego puedes construir Quarse dirt Es decir Podemos hacer dirt Con eso Vale Eso es muy parecido A lo otro Que os he dicho Es decir Que aquí ponemos Esto así Y nos da este Nos da este Nos da este Vamos a ver Cuántos podemos hacer No puedo hacer más Ah mira Se queda ahí Perfecto Vale Y ahora esto Se supone que lo metemos aquí Y debería de darnos Esto pero seco Can be smelter Vale Y ahora esto Que hacemos con ello A ver Esto es Perdonar Drive foliaje Vale A ver Drive foliaje Que podemos hacer con esto Creo que ha dicho Quarse dirt Ah vale Nos pide 9 Joder Es una pasada Pide muchas Pero bueno Que le vamos a hacer Encima esto no da sapling Tienes que tener mucho cuidado Con eso Ojo Que me queda solo un sapling Y me la he jugado Ahí mucho Menos mal Que guardé un sapling Ahí Por eso os digo Que siempre tengáis Un sapling a mano Porque Es muy fácil Que cogiendo las hojas Con las tijeras No lo den ninguno Y aquí casi la lío Es decir Si no llego a haber Guardado ese Lo hubiera liado Porque no tengo Otro sapling Y sin sapling No podemos beber No podemos hacer Un montonazo de cosas Vale De hecho voy a beber Una pinta de agua Perfecto Y Y voy a coger Este sapling Y vamos a sacar Unos cuantos Sapling más Dejar esto ahí Es que este tío Me va a molestar Me gustaría hacerme un hacha Seguramente en el próximo episodio Lo que haga sea Joder Que blagueado va tío Por favor En el próximo episodio Seguramente lo que haga Entre capítulo y capítulo Será Dejar preparado Para hacerme Unas cuantas herramientas Un pico Y demás Ya que es bastante sencillito Venga hombre Crece ya Una vez Va muy lagueado Muy muy lagueado Bueno Ya digo Perdonad por este capítulo Aunque vaya un poco más lagueado Lo intentaré arreglar En el próximo episodio No sé lo que será Porque ya digo que De FPS voy bien Ahora ha bajado un poco Los FPS Pero aún así debería ir bien O sea Va más de 60 FPS Debería ir estupendamente No sé No sé por qué va lagueado Porque tampoco tengo nada En segundo plano Otras veces estaba A lo mejor estaba haciendo Renderizando algún vídeo y tal Y podía entenderlo Pero ahora no estoy haciendo nada Y fijaros Lo que va Vale lagueado Hasta lo de las hojas Pero bueno Vamos a romper esto aquí De hecho lo más seguro Es que lo vayamos a ir dejando Por aquí Porque ahora mismo Me da un poco de rabia El que se vea así El que se esté viendo El episodio así Porque no No debería ir así Es que fijaros Es que tarda un montonazo Te estaba escuchando Mamón Es que tarda Hasta en Expanderle el golpe No sé si os fijáis ¿Qué es esto? Hostia A ver la moviliza Vamos más lento Qué guapo Ay Dejarme Y nada Lo vamos a ir dejando por aquí Ya digo que Perdonar Las disculpas No Perdonar las disculpas Sí, claro Eh Aceptar mis disculpas Porque no entiendo Por qué va Por qué va tan laleado Fijaros lo que tarda En saltar No entiendo muy bien por qué Siempre me pasa algo de esto Con Minecraft No entiendo mucho Por qué A lo mejor es porque El juego está en Java Y Java es Para juegos un poco más pequeños Para juegos un poco más cutres Como Minecraft en sus inicios Deberían espabilar un poco Yo creo Y darle caña Ya A otro A otro programa de estos No es que no sé si es el motor O lo que sea Lo que sea No sé No sé exactamente A otro lenguaje de programación ¿Vale? Y nada más chicos Espero que os haya gustado Perdonar ya digo Por el Por el pequeño lag Que había En los bloques y demás Y nada más Espero que Ya Dios Este gustando mucho la serie En el próximo episodio Estaré preparado Para hacer Eh Unas cuantas herramientas Y demás Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau